Yo trabajaba en otro sector y quería montar mi propio negocio, quería ser dueño de mi propio futuro. Entonces te pones a mirar opciones, hay muchas. Mi marido es profesor de inglés y siempre habíamos soñado con tener nuestra propia academia y trabajar para nosotros, no tener que depender de nadie. Comencé trabajando en colegios, pero con el tiempo te das cuenta que la forma natural de crecer en este negocio es tener un centro propio y abrir tu propia academia WikiApp. Montar un negocio como este requiere muchísimo esfuerzo, por eso es muy importante contar con un grupo de profesionales como WikiApp, que cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios en el sector para acompañarte en todas las fases del proyecto. Es un equipo que está presente en 12 o 15 países, con lo cual estamos hablando de un equipo global con muchísima experiencia y la verdad es que es toda una suerte poder contar con ese equipo a tu disposición. Te acompañan durante todo el diseño del proyecto, de la academia, de la decoración, hasta la puesta en marcha. Pero este acompañamiento no termina aquí, sino que una vez que comienza tu actividad, te siguen acompañando, te siguen solucionando dudas, te proporcionan formación, diseñan continuamente productos y servicios nuevos. Todo eso, unido a una imagen muy potente, nos ayuda a ubicarnos y a ser muy diferentes, a ofrecer algo muy diferente en nuestra zona. Su imagen, su metodología y también muy importante ese apoyo de profesionales que están siempre por detrás, apoyándonos, asesorándonos, nos dio una gran confianza, nos hizo sentir en familia. Hace unos años comencé a especializarme en inteligencias múltiples y en todo lo relacionado con innovación educativa. Fue entonces cuando descubrí el proyecto KidsBrain, que desde el primer minuto encajó a la perfección en mis expectativas. Montar un negocio no es nada fácil y menos si no tienes experiencia en el sector. Por lo que el mejor consejo es dejarte guiar por profesionales que saben lo que funcionan y lo que no. Y ahí es donde Wikia marca la diferencia. Si estás pensando en montar una academia, seguro que tendrás un montón de dudas, sentirás miedo, sentirás incertidumbre. Nos ha pasado a todos, todos hemos pasado por esa fase. Te estarás preguntando cuánto dinero tienes que invertir, cómo van a ser los números del negocio en los próximos tres, cinco años. Pues entonces es el momento de que contactes con la gente de Wikiapp, conozcas todo lo que pueden ofrecerte y vas a entender que esa pasión que sientes por la educación, por la enseñanza y por la innovación, tiene cabida dentro del proyecto de la franquicia Wikiapp. Me pareció que era una idea brillante, era una idea innovadora. Y bueno, me puse a pensar, dimos vueltas con mis amigos, con mi familia. Y bueno, pues lo tuvimos claro desde el principio. Ya llevamos casi cuatro años y la verdad es que estamos muy contentos. Fue todo un acierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!